Hola que tal amigos, bueno yo soy Bellaco y me encuentro aquí en Chilango eShop Bien, presentándoles este producto de la marca ROMS Son un sistema de micrófonos, son dúo, es un dúo de micrófonos, bueno dos micrófonos Los cuales, pues bueno, las características principales Tiene volúmenes independientes, antenas independientes Una pantalla donde nos indica la frecuencia de cada micrófono Para nosotros identificarlo Y bien, nosotros podemos abrir nuestro micrófono y aquí nos indica la frecuencia Y lo vamos a identificar en, de este lado Bien, tiene indicador de señal Cuando nosotros encendemos el micrófono Se enciende en rojo y bueno el indicador de, de sonido Ok, dos, ok, sí, 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 ok Y empieza a parpadear en ámbar Bien, incluyen baterías doble A Fáciles de colocar Incluyen las baterías genéricas Nosotros vamos a conseguir las que nosotros Ocupemos que más nos rindan, ¿no? Tiene un switch de dos pasos En medio, encendido Apagado Ok, dos, ok Un alcance de 80 metros lineales O sea, que quiere decir que no interfieran Paredes, pues este, vidrios Ese tipo de cosas Tiene que estarse viendo las antenas Para que tengamos mayor, mayor longitud De, de alcance Bien, incluye un, un maletín Para transportarlo Todo seccionado Para colocar los micrófonos Receptor, cables Y el eliminador Fácil de Para que nosotros lo transportemos Esta es de la marca Rooms Modelo MC318 En la parte trasera De nuestro receptor Tenemos El XLR independiente Por cada, por cada micrófono O el mix out Y la entrada de corriente Bien, esta es de la marca Rooms Y ya lo tenemos disponible En Chilangue Shop Para, pues muy recomendable Para cantantes Para a lo mejor algún, algún bar pequeño Algún sonido Bien, pues lo tenemos A la venta en Chilangue Shop Bien, pues lo tenemos